Jalisco es el estado emblemático de México, es un orgullo ser jalisciense, dale la mano al turista, Grupo Ibiza. Nosotros seguimos aquí en Zapotlán, el grande, siguiendo, conociendo y sobre todo asombrándonos de estos edificios coloniales hermosísimos, con una arquitectura maravillosa y sobre todo con mucha historia. Estamos ahorita aquí en la Plaza Fundadores y este edificio maravilloso que ven atrás que es el Templo del Sagrario. Pero aquí está para platicarnos de todo esto, Fernando Castolo, que es nuestro cuate y nuestro cronista de corazón. Fernando, cuéntanos por qué es tan importante el Templo del Sagrario. Bueno, este templo aquí es donde justamente se lleva a cabo la Fundación Espiritual de Zapotlán en el año de 1533. Y a partir de ese momento, pues es uno de los grandes edificios que representan justamente la arquitectura y sobre todo por ser un ombligo muy importante en el campo espiritual aquí en el sur de Jalisco. Estamos viendo aquí a nuestras espaldas una de las portadas más bonitas que tenemos, de los escasos ejemplos del barroco jalisciense. Aquí no podemos presumir de una arquitectura, digamos, muy antigua, de muchos años, por los constantes temblores a los cuales nos hemos sometido aquí en el Valle Zapotlense. Y esa portada es uno de los escasos ejemplos que superviven aquí, completamente barroca, una arquitectura exquisita. Y de alguna manera esto habla justamente de la importancia que tuvo Zapotlán y Grande como centro eclesiástico en la región sur de Jalisco. Entonces, este templo se concibió en grandes dimensiones, fue el primero que se hizo con la ayuda del primer virrey de la Nueva España, don Antonio de Mendoza. Y a partir de ese momento, pues, empezó a funcionar como un centro muy importante de catequesis para todo lo que fue la región. Para 1806, en que aquí se vive lo que nosotros llamamos como el temblor de la independencia, se encontraban concentradas gran cantidad de personas, y esta gran cantidad de personas perecen ante el acontecimiento sísmico, dado que el templo colapsa con todas sus bóvedas. Y a partir de ese momento, cuentan los documentos que reseñan el asunto, que quedaron sepultadas 2.000 personas bajo la total ruina del templo. Entonces, a partir de ese momento, pues, el templo se concibe también como un símbolo de fe y tradición aquí para el sur de Jalisco. Importantísimo. Pero hay, aparte, otros dos templos muy importantes también. Sí, tenemos el templo de la Tercera Orden. Al tiempo que este templo quedó inhabilitado en 1806, para 1821, en que se lee en todas partes por decreto nacional lo que fue el acta de independencia, se lee justamente desde este espacio, lo que es el templo de la Tercera Orden, dado que fue el único recinto eclesiástico que nos quedó en pie, por así decirlo. Y entonces, hay que recordar que antaño, pues, todo lo que era el gobierno civil tenía un hermanamiento muy interesante con el gobierno eclesiástico. De ahí que, entonces, todos los acontecimientos de carácter civil importantes y relevantes en la República Mexicana, pues, tenían justamente sucesos importantes a partir, justamente, de lo que eran las iglesias católicas. Entonces, de ahí la importancia del Templo de la Tercera Orden, donde también podemos admirar una imaginería 100% tarasca, toda del siglo XVIII. Y, este, esta imaginería tiene la característica de que está hecha con un esqueleto humano natural. Y encima del esqueleto se aplicó la masa de pasta de caña de maíz para empezar a modelar lo que son los cristos que podemos apreciar al interior de este templo. Y el otro lugar también muy importante. Bien, el otro templo es un templo de los más exquisitos que tenemos. Aquí le decimos que parece un pastelito. Este templo es uno de los escasos ejemplos de neogótico que tenemos aquí en el sur de Jalisco. Este templo es muy importante para nosotros, puesto que, además de ser muy representativo arquitectónicamente hablando, ostenta en su piso un tipo que nosotros llamamos cosmatesco. Este tipo de piso tiene la característica de estar elaborado en una sola pieza en granito. Y es uno de los escasos ejemplos que nosotros podemos ver en el mundo de lo que es el piso cosmatesco. Nosotros lo presumimos como el único templo de este estilo en cuanto a su piso en toda la América Latina. Entonces, es uno de los grandes orgullos que también tenemos aquí en Zapotlán y Grande. Así que, pues vale la pena que se den una vuelta, sobre todo a la gente que vive en Guadalajara. Estamos muy cerquitas de ustedes y ustedes podrán apreciar esta riqueza patrimonial que detenta nuestra riqueza mosaica en todo el estado de Jalisco. La arquitectura también de Zapotlán el Grande es muy impresionante. Y estamos viendo una fachada maravillosa de lo que es el Palacio de los Olotes. ¿Por qué es tan importante y por qué se llama así? Bien, hay una leyenda en torno a este edificio que comenta que fue elaborado con la venta de la cosecha de los, perdón, con la venta de los olotes de la cosecha de un año. Recordemos que el olote antiguamente pues era un instrumento muy, este, nos servía mucho sobre todo para las amas de casa a falta de leña. Con eso se podía hacer fuego y tener nosotros nuestra cocina completa. Entonces era un elemento que era muy requerido por las amas de casa el olote. Entonces, aquí comenta la gente que a partir de que se hizo esta venta de olotes con la cosecha, pues se pudo realizar este edificio. La realidad es que quien vino a diseñar este inmueble fue el arquitecto Guillermo de Alba, que tiene muchos chalets en lo que es Chapala y la zona de Vallarta e Hidalgo, ahí en Guadalajara. Y él vino concibiendo este edificio para el entonces gobernador del estado, Manuel M. Diegues, en el año de 1914, cuando él decide establecer en Ciudad Guzmán la sede del Poder Ejecutivo. Y por supuesto nosotros requeríamos aquí un edificio que albergara justamente los poderes. Entonces, este edificio fue concebido, es profeso, para hacer sede del gobierno estatal, nuestro palacio de gobierno del estado. Los invitamos, les repito, estamos a escasos 45 minutos de la capital, de lo que es Guadalajara, y no se van a arrepentir. Tenemos un clima muy envidiable y unos paisajes que realmente vale la pena que vengan y se sienten en la plaza principal a degustar de esta maravilla de la naturaleza que ofrece Ciudad Guzmán o Zapotlán el Grande Jalisco. Muchas gracias, Fernando, y sobre todo compartir con esa su gente también igual de grande que Zapotlán el Grande y Ciudad Guzmán. Nosotros continuamos, recuerden que Jalisco es México. Gracias, Fernando. Amigos de Jalisco Turístico, muchísimas gracias por haberme acompañado en esta nueva aventura aquí en Zapotlán el Grande. ¿Quieren saber qué va a pasar la semana que entra? Bueno, pues tienen una cita conmigo, ¿eh? Nos vemos la semana que entra. Recuerden que Jalisco es México, ahí aparece mi página de Internet. Escríbanme y sobre todo salgan de la monotonía y vengan y conozcan Jalisco, su Jalisco, porque recuerden que Jalisco es México. Buenas noches, que sueñen con los angelitos. Bye, bye. Jalisco Turístico ¡Señen con los angelitos!